cómo están mis amigos coleccionistas como ven estamos en vísperas de navidad y qué mejor que abrir una cajita que trae carrito sorpresa así es que los invito a que me acompañen a ver este pequeño vídeo esto es mv2 holgadita como tiene que estar y bueno mis brothers antes que nada quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y como ven aquí tenemos esta cajita de matchbox que luce de esta forma estas las están vendiendo en la rose para el que quiere irse a comprar una están muy baratas están en 10 dolaritos trae 24 piezas y como pueden ver todas vienen escondidas en esta pues este pequeño diorama que tienen son 11 carritos 10 carritos que trae y 11 figuras diferentes así es que mis amigos los invito a que me acompañen a destapar cada una de ellas a ver qué es lo que tiene porque en realidad no sabemos qué figuras son las que trae esta cajita así es que vamos a darle rapidito vamos a meter el número 1 mis brothers como ven aquí está el 1 vamos a cortarle aquí ahí está y vean nomás el número 1 trae una ficha de matchbook que dice feliz holiday ahí está la primera como los carritos de más de hot wheels que traen su fichita pues esta es una ficha de matchbox es la número 1 que acaba de salir y es la forma que vamos a ir sacando los 24 accesorios ahí está la primera mis brothers vamos con el número 2 la número 2 que está acá arriba vamos a ver qué es lo que trae y este trae un carrito vean una chulada de porche deja nomás que belleza es un porche que a mi gusto se parece mucho a los red edition ya nomás ese color de rines lo más chido de estas piezas es que van a ser como piezas únicas que sólo van a salir en esta caja como les dije vale bastante la pena y ya qué más quiero con este bonito porche sabemos que la base en plástica pero los colores están impresionantes dijera saguiño ahí está mis brothers el segundo en salir es ese bonito porche vamos a quitarle el pedacito y vamos por la tercera pieza cita mis brothers la tercer pieza cita donde la tenemos está acá arriba aquí arriba vamos a ver qué es lo que nos toca ahí está hoy está pues esta no sé qué sea quizá va a ser complemento de algo que viene por ahí es como una palita de nieve es como una palita de nieve de matchbook o la estaba poniendo abajo como una palita de nieve así es que este es un accesorio más ya van dos accesorios y un carrito vamos a buscar rápidamente la número 4 para que aficiar la está la número 4 aquí y ojojojo vean vean mis brothers de los que de las que me gustan a mí y de no más ya nada más con esta belleza valió la pena la compra una chevy silverado y wow está muy bonita trae detallado los faros trae detallado los faros trae su plaquita ya no más y es una o las luces también supuestamente vienen pintadas bien detallada esta troca la verdad una chulada mis brothers ahí está la que viene y al parecer son piezas que que visten otras cajas quizá vienen las mismas piezas no lo sé pero vamos a seguir abriendo ahí está la silverado que obviamente es la que ya pagó la caja como les dije la caja tiene un valor de 10 dolaritos en la rose brothers pónganse pilas seguimos 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 con el número vamos con el 4 vamos con el 5 el 5 está por acá y parece ser un accesorio ahí está ahí está bien es un accesorio vamos a ver cómo lo sacamos es un conito un bonito de de este para separar cosas ahí está el bonito bastante bien y listo ya va el tercer accesorio y el segundo carrito vamos con el número 6 que está por este lado y por el tamaño yo creo que va a ser un carro exactamente miren nomás ahí está mis brothers es un autobús de matchbox city ahí está vean qué bonito autobús este lo acabo de comprar en premium me parece ya saben que yo soy fanático de los buses así es que ahí está bien bonito bueno más que chulada de bucecito y pues es el tercero que sale mis brothers vamos rayado ya ya vamos rayados en esta caja seguimos con el número 7 y por el tamaño viene siendo un accesorio si es que ahí está miren mis brothers el número 7 a chingado está muy atorado esto ser como lo podemos sacar ahí está este es un regalito es una cajita de matchbox que creo que se abre me parece que se abre no sé no 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 se abre viene 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 pegada así es que es una cajita de regalo y pues es lo que trae mis brothers una cajita de regalo seguimos vamos a darle movimiento a esto aquí está el número 8 vamos con el 8 mis brothers y vamos a ver qué trae este sí es un carro pero ahí está miren nomás es un jeep es un jeep es un déjame ver qué es un land rover quería decir land rover pero ahí está este está bastante bonito muy muy bonito viene detallado en el frente en las luces todo detallado incluso trae el logo de land rover ahí con letras y todo bastante bonito como lo que está haciendo últimamente matchbox y vean aquí igual el escudito del land rover y en la parte de por acá luces detalladas muy muy bonita esta pieza sinceramente una caja que ha valido la pena haberla comprado vamos con el que sigue déjenme ver cuál es ya me perdí vamos con el 99 está aquí y es un accesorio no me había dado cuenta que trae un lugarcito separado miren es un reino brudas para pintarlo un reino para pintarlo bien nomás que chulada de reno ahí está para pintarlo de plateado y para colocarle el trineo yo creo que por aquí tiene que traer un trineo así es que ahí está mis brothers un accesorio más uy el reino no se para el reino no se para si es que vamos a costar seguimos vamos con el 10 el 10 el 10 el 10 va siendo otro accesorio mis brothers porque ahí está miren nomás el muñequito de nieve como como es que se llama el muñequito de nieve jack frogs jack frogs ahí está miren nomás está muy bien hechecito muy bonito para estas pues para estos este días no de sembrinos que le decimos nosotros en qué bonito está el jack frogs y seguimos buscando el 11 está por ahí y el 11 va a ser un camioncillo así es que volver a saber que nos toca y vean este este que vas que viene siendo este viene siendo hoy pareciera un nissan pareciera un nissan no sé la verdad no sé la forma me gusta mucho los más box porque como se dan cuenta vienen detallados bastante bastante bien las luces está el escudo del carro vamos a ver qué tipo de carro es es un tm gm no sé no conozco esta marca así es que simplemente se las vamos a mostrar está bastante bonito el carro sinceramente está muy bonito y como les digo esta es primera vez que lo veo quizá ha salido pero como ha sido un carro que no me gusta pues no le pongo atención vamos a quitar este pedacillo del 11 y vamos a buscar el 12 que está acá en la esquina y el 12 al como se ve va a ser otro accesorio ahí está es un accesorio de matchbox ya no más este es como que les puedo decir esto es como para pintarle la nochebuena para pintar las letritas de matchbox y colgarlo en el arbolito así es que está otro accesorio de matchbox llevamos cinco carritos y llevamos dos cuatro seis siete accesorios mis brothers vamos con el 13 donde está el 13 por acá abajo viene siendo un carro va a ser un carro y va a ser un carro largo ah vean qué chulada brudes este ya ya lo he visto creo que es igual al que tengo sólo tengo que corroborar corroborarlo pero este es el que salió en un five pack o si no es ese va a ser uno similar al que salió en el five pack y la verdad y son carros mucho yo colecciono bochos este bocho está muy bonito lo voy a comparar con el otro me parece bastante bastante similar en la pintura no sé si sean los mismos tampos creo que lo tengo aquí por donde están mis bochos pero ya después lo voy a comparar pero por el momento mis brothers aquí está este bochito bien qué belleza la neta lo que es el porche la camioneta y el bocho ya con eso me di por bien servido pero la lan rover está muy chida el bus está muy chido o sea me han salido buenas piezas y la verdad estoy feliz y con tenis seguimos mis brothers seguimos seguimos y ahí está el número 14 vamos por el 14 y vamos a ver qué es seguramente es un accesorio sin ser sin más ni menos y así es miren es un accesorio y es un arbolito en la vida listo mis brothers y se quedó el papel de las rifas y está miren número 14 y es un pinito de navidad que este lo podemos detallar le podemos pintar sus sus este esferitas sus regalitos todo ese rollo y la verdad está bastante bonito están los regalitos en el pie del pinito para hacer un diorama y ya tenemos la verdad se ve muy bonito un set que vale la pena obviamente el precio original de esta pieza no eran 10 dólares el precio de ésta eran como de 25 dólares pero ya sabemos que lo que llega al ross y ya llega porque se hicieron en demasía y no se vendieron pero la neta valen la pena del mundo seguimos seguimos con el número 15 número 15 mis brothers y ahí está vamos a ver de este lado de este de este laredo y esto que es esto que es como un cinturón creo que es como el cinturón de santa o no tengo idea que sea esto pero pues es un un pedazo de plástico lo dejamos por ahí para algo va a servir y estamos en el número 15 vamos al número 16 que está acá abajo en la esquina ahí está el número 16 y vamos a darle apertura guau viene un carro de rescate bien está chula se parece el carro de batman es un carrito de rescate bastante bonito mire nomás está muy chido está este carro igual no recuerdo haberlo visto o quizá no lo he pelado pero me recuerda mucho al auto al batimóvil el tumblr que está casi idéntico está bastante chido un carrito de rescate en color rojo y si se dan cuenta la temática de los autos también ha sido rojo blanco verde muy muy navideño todo seguimos seguimos mis brothers vamos con el número 17 y está en la esquina de por acá supuestamente va a ser un accesorio que les dije otro accesorio de matchbox viene siendo como igual a este sinceramente pues no sabría decirle yo creo que trae ha de traer qué qué significa esto pero igual miren son unos pinzitos de matchbox no sé si sean para colgarse en el árbol o x cosa pero ahí están miren ahí están otro de matchbox así es que ya tenemos otro accesorio más y vamos con el número 18 me voy perdiendo los números pero creo que vamos con el 18 que está acá arriba y este tendrá que ser otro carrito wow este está chido brother ese está perrón y este viene siendo como un un 4GT de matchbox vean nomás esta belleza un 4GT de matchbox muy bonito los rines estos rines que está sacando la verdad me gustan mucho parecieran que son rines este con llantas de goma no está detallado en luces atrás desafortunadamente pero si viene el detalle en las luces de frente así es que ahí está mis brothers este hermoso 4GT de matchbox la neta bien refada las piezas todos los carritos 2 4 6 8 faltan dos carritos mis brothers faltan dos carritos supuestamente así es que vamos a ver a ver qué más sale y nos falta bueno estamos al 18 vamos con el 19 va a ser un accesorio viene el santa viene santa también aquí miren nomás el santa viene y sentadito ahí vean el santa y este santa me parece que lo acabo de ver en un vídeo y si mal me equivoco es un vídeo que subió el amigo a Alex Rojas haciendo una chevy custom me parece que este es el santa que él metió en la chevy no sé si sea cierto pero se me hizo conocido así es que ahí está el santa el santa claus no creo que entre en una chevy pero se me hizo conocido quizá lo cortó no sabemos pero ahí se las dejo por si ves el vídeo mi compa Alex échate un ojo a ver si es cierto lo que estoy diciendo seguimos 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 mis brothers y vamos con el número 20 y tiene que ser un carrito vamos a ver dónde está el dónde está la orificación esos traen una parte donde uno los puede abrir más fácil ahí está y es cierto un carrito más esta es una van igual manera es una van de rescate y está bien rara son estos carros no los había yo visto están bien raros pero están bien chidos están bonitos llaman bastante la atención vean nomás vean nomás lo que viene ahí aquí trae todo su palita sus maletas gasolina todo ese rollo y está bastante curioso esta vencita de rescate para los que les gustan este tipo de carros la neta vale la pena está muy muy bonito ahí está mis brothers y falta un carrito y falta algún accesorio más yo creo si faltan por allá vamos con el 21 que está aquí abajo vamos a ver ya y estos no me mostraron mucho pero aquí viene miren aquí viene lo que viene siendo el cinturón oh ya ya entendí en la foto de esto viene como que tú pones bueno no sé qué carro un carrito de estos por aquí así y entonces aquí va el reno ah ahí está miren ahí está el carrito el reno para jalarlo y este bueno disculpen es que se me va la onda estoy viendo hacia enfrente y a veces pongo la imagen acá abajo ahí está entonces ahí está miren aquí va el otro reno entonces ya sabemos qué es lo que va a salir en el otro lado tienen que salir otro reno más para que veamos qué es lo que viene para allá y de volada vieron 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 cómo concordamos en las cosas y este no este no va aquí no sé vamos a seguirle vamos a seguirle para terminar el vídeo vamos con el número 22 esperamos otro carro obviamente y miren es un carro chido wow está atorado mis brothers está atorado ay 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 cómo lo saco vamos a hacerlo un poquito para abajo ahí listo lo sacamos vean este porche de matchbox me aparece que acaba de sacar uno parecido que sólo que es un este no me acuerdo si es el mismo modelo pero está bien bonito los rines sinceramente con estos rines ya no necesitan llantas de goma están bien bonitos el frente detallado como ya se la saben de matchbox quizá en la parte de aquí le deberían ver puesto las parrillas en negro se vería mucho mejor y en la parte de atrás miren turbo la placa dice california y dice porche y las luces detalladas una pieza muy bonita y la verdad el set trae piezas muy chidas si estas son todas las piezas que trae los sets sinceramente mis brothers valen la pena porque por lo menos te vas a llevar dos cuatro cinco piezas buenas cinco buenos carros y los otros también están bonitos pero si no coleccionar el tipo de piezas no importa lleva cinco piezas estás pagando 10 dólares por una caja que trae un montón de accesorios 10 carritos seguros y vamos a ver el número faltan dos faltan el 23 que es otro reno ya sabíamos que iba a salir un reno más y hay güey este está muy atorado vamos a ocupar el el saca renos este está bien atorado ahí está aquí está el otro reno que es para completar esta parte miren nomás chulada y qué más tenemos el pinito por aquí y vamos a ver el número y el último que es el 24 otro accesorio ahí está miren no sé el santa va aquí el santa va aquí oh miren nomás el santa sentadito por acá el pinito por aquí los regalitos bueno no lo alcanzan a ver ustedes pero ahora sí vamos a enfocarnos aquí ya que sacamos todos 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 los accesorios todos los carritos ahí están los accesorios el santa los carritos y yo creo que son bastante buenas piezas simplemente es de ver y para qué es este cinturón no todavía no sé para qué es pero ahí está mi droga creo que vale mucho la pena esta caja como les dije la pueden encontrar en el rose por 10 dolaritos trae 10 carros y 14 accesorios como los que están aquí y además si se lo compras a tu hijo creo que se va a divertir bastante sacando las cosas que vienen ahí eso es todo por este vídeo mis brothers espero me hayan acompañado a abrir cada uno de estos y como siempre si te gustó mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal lo compartas le des like y nos vemos en la próxima apertura esto es mv2 esto es mv2 esto es mv2 colgadita como tiene que estar como tiene que estar gracias y 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